A la República Dominicana A la República Dominicana La Casa del Merengue La Casa de la Bachata La, 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 la La Casa del Merengue La, 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 la Y La Casa de la Bachata Música, música, música Te traigo música Música, música, música Música de la República Ajá Música, 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 La, 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 la casa del merengue La, 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 la Y la casa de la bachata Música, música, música Música, música de la república ¡Ajá! Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón A la república dominicana La casa del merengue La casa de la bachata Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón A la república dominicana La casa del merengue La casa de la bachata La, 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 la La casa del merengue La, 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 la Y la casa de la bachata ¡Hey! Música, 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 te traigo música, 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 música de la república. Música, 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 Esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La casa del merengue, la, 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 la y la casa de la bachata. Música, 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 te traigo música, 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 música de la República. Ajá. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón. A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La, 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 la casa de la bachata. ¡Hey!